Un pano mio me envió un paquete a casa y el nombre es Kevin Muerto en Vida Hombre, si no las consigue las baratitas que no tienen logo ni nada Trate de pintarle eso, arrancárselo si es posible, guayarlo o que se yo Las azules no me acuerdo si las permiten, no recuerdo Pero acuérdate que como es al principio, lo que te proveen las otras Te las van a permitir como quieras, entiendo yo Pero si las puedes conseguir negras, mucho mejor Y sin logo Esa si no hay más ninguna, pues coge esa y guayala el Hurley Aunque te de tela, arrancala el loguito al frente, que se quede todo negro No debes tener problema Tu viste Kevin, un pana tuyo o que? Me envió un paquete a casa El fue el que me regalo las mascarillas Y el nombre que llego fue Kevin, el muerto en vida Engaño Coño ¿Que fue? Deme No, tu no puedes jugar GTA. ¿Está bien? No puedes, no puedes. Tu no tienes GTA. Tu no tienes GTA. Tu tienes GTA? Tu tienes GTA? ¿En donde rayos? Tu puedes ver el juego. Si, pero no me dejan. ¿Porque no puedes jugar? ¿Porque no puedes jugar? ¿Porque no puedes jugar? Tess miss. ¿Y por esta aquí? Que bueno. Quiero subir la... No se me como se llama la pistolita. ¿Y por que no me deja enviarte la invitación a ti? Si. Yo estoy contigo. Ah, con razón. Jajajaja. Ahí es mío. Esperate que uno lo pide. Vamos a comer la vinderita. Mira Santuarium. Bueno, yo subí esta. Vamos a subir. La Click 6. La Click 6. Dios mío. Yo creo que... Yo creo que nerfieron ya la... Si, madre mía. La DMR. Supuestamente la nerfieron ya. Si, madre mía. ¿Va? 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 No, no. Me voy a Iron. El 3 o el Battle. ¿Cuál es el Battle? No, no. No, no. ¿Qué es loco? ¡Joder! ¿Va? ¿Va a jugar un 3 pa 3? No, no. No, no, no. ¿Qué te refieres? Es que hay un 3 pa 3. ¿Va con 3 pa 3? ¿Sí? ¿Va con 3 pa 3? 3 versus 3. ¿Estás dando el gunfight o qué? No sé. Yo tengo el... Estirado que sea. A probar eso. No hay que sale... ¡Ay, Dios! ¡La chula no se va a matar! Estirado. Estirado. Ya está ahí, ya está ahí Oh my god No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, ya me ha buscado una pistola Mira la pegue Tenemos la delantera Le pegue la granada Ay Yo te maté, yo te maté, yo te maté, yo te maté, yo te maté No le di el kill a ellos Sí, pillo, pillo, pero él estaba al lado tuyo Él estaba al lado tuyo, pero yo te maté Para no darle el kill a ellos Porque el techo, él está Módulo, 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 subió uno, módulo, ahí dos, ahí dos módulos, arriba a ti Me mandaron a cunar a dos Mía diablo en las escaleras La madre, déjame salir, coño Vete, loco Dame, conmigo, en las escaleras Quieren al palo, loco Ah, ya Perdemos la pelea Aquí, le pegué la granada y no se murió Anda Madre, subieron contigo Pero ese tipo no se muere, dos veces la granada, loco Madre Muerto Nos robaron Nos robaron Madre Mati, que te dio esa granada Sí Por ahí, subieron dos otra vez Por alguna razón siempre me mata primero Modru, en la escalera hay uno Me llevo tan bien Le metí con la granada por la cabeza Que mundo Le metí con la granada por la cabeza Me mata el compañero Creo que el me esta viendo primero Por fin No tengo forma Siempre me va el primero Arriba Pero de los dos no me matan Hay un C4 al frente Cuidado Mira 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 C4 al frente ¡Ay! ¡Los pasaron de frente! Compañeros abatidos, cagamos la misión. ¡Sabe si te levantas una inmediata! ¡Uy, ñaña! ¡Todo a uno de los tres más tres, pero es... ¡¿Todo a uno de los tres más tres?! ¡Mira eso! ¡Gah! ¡Gah! ¡Wow! ¡Gah! 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 Que tuve contacto con alguien que fue positivo a COVID. ¿Tú? ¡Ajá! ¡Ay, doble! De la iglesia. ¡Gah! ¿Y ahora qué? No sé, pero yo esta semana he estado tosiendo. Mi esposa me dijo ahorita que mi nene tenía un poquito de fiebre. ¿Estaba a prueba? No, pero es que se fue una fiebre. No, la prueba. Pero a mi no me ha dado nada raro. Pero si al nene en la edición... Bueno, puede ser asintomático. Baja confirmada extremo. Peleen con propósito. ¡Aquí ya! ¡Gah! No sé quién cojó un veo. Ya veo. Yo me estaba acostumbrando a aquel y me estaba gustando. Tenemos la delantera. Envíate el tren, envíate el tren. Me salvaron la vida ahí. Ahí hay otro. ¿Lo mataste? Estas son unas batatas, los que están jugando ahora. Qué bueno, están como nosotros ahorita. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ah! ¡Mate el compa! ¡Qué jodiendas! A ver, son ustedes. ¡Ahí, ay, ay! ¡Ah, me mataron a los tres ahí, papá! Yo no salía de ahí. Yo no quería decir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo mataste? Sí. Hay una a tu izquierda. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Y la chapa a nadie la quiere! ¡Espérate, que hay cala, cala! ¡Cállate, que hay cala! ¡Porque le fueron ahí, sonando ahí! ¡Cuálate! ¡Ah, ah! ¡Tía, diablos! ¡Estaban ahí seteados! Tierra, cola, esta pia ¿Lo mataron o qué? Sí, lo mataron, se fue la chapa Está que vira, loco Coge chapa, cojo Ah, el tren, el tren Allá hay uno, hay uno ¡Oy! ¡Pablo, cuidado atrás! ¡Maldita sea! Qué bruto, me flasheé ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué va a salir a lo loco ahora? ¡Ay! Me imagino que iba a entrar por esa puerta ¡Maldita sea! ¡Me voy a meter al medio, loco! ¡Me voy a ir otra vez! ¡Maldita sea! ¡Anos! ¡Para una granada por encima de mí! ¡Dejado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Para lia! Gratulando, me paro ¡Toma, mamá! No, no, no Pero me salen de espaldas Entiendo ¡Mierda, coño! Cala madre, pero este de donde salió La puerta va a salir Bendito pero que es eso Murió con el gas, bendito No, no, no No, no, no El carro lo mató Que carajos lo mató Mata a donde fue la Módulo Cuidado Yo estoy muerto también Allá al frente hay uno Las puneas, las puneas ¿Está ahí? Ah, gracias ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Por ahí van a salir! ¡Otro! ¡Otro! ¡No lo veo y no lo hago! Me cogieron dos para el live Y se llevaron a la cama ¡A la madre! ¡No pude tirar la granada! ¡Otro! 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 ¿Qué pasa con tarjetas? ¡Se nos están pegando! ¡Victoria para el HBA! ¡Bien hecho! ¡Patria! ¡Un muerto! Se inyectó a salir, papi, pero hombre mío, hombre mío, hombre mío ¡Ah! ¡No lo veo! ¡No se vengan! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se mataron ellos. Casi completamos la misión. La victoria puede ser. Vamos a matar a los tres ahí. Que jugas. Vamos a matar a alguien allá en una granada. Perdemos Charlie. Misión cumplida. Equipos de limpieza, que no queden sobrevivientes. Miren correr a los capitalistas. Que duro por fin hice eso. Me gusta este jueguito así. Si, por fin. Muchachos. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Yo te escuché emocionado. Cuando vieron se había acabado. Me cago en la gata. No me cago en la gata. No me cago en la gata. No te visteis. Sia por feo. No te visteis. No me cago en la gata. No te visteis.